A la casa de Jehová iremos a alabarle, bendecirle a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Aleluya! A lábale con tus palmas, a lábale ahí mi hermano, góstate con el poder de Dios! Aleluya, Aleluya! Jesús, Jesús, Jesús de las pared, Jesús, Jesús, Jesús de las pared, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive! Sinto Dios, amable a Dios, gloria a Dios. Ojo a las flores del canto, necesito de la lluvia Ojo a las flores del canto, necesito de la lluvia Así mi alma Jesús, necesito de tu presencia Así mi alma Jesús, necesito de tu presencia Ojo a las flores del canto, necesito de tu presencia Como las flores del canto, necesito de la lluvia Así mi alma Jesús, así mi espíritu Señor Quiere más de mí, amada más de ti Señor Oiré que el aire de la lava le empiezo a buscar la presencia del Señor Y diré que tu presencia me hace falta como el aire que yo respiro Aleluya Ojo a las flores del canto, necesito de la lluvia Ojo a las flores del canto, necesito de la lluvia Así mi alma Jesús, necesito de tu presencia 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 Aleluya 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 Mi Señor, yo necesito de tu presencia, yo necesito de tu amor en mi Señor Tú me haces falta todos los días de mi vida, como el aire que yo le pido Tú me haces falta, amado Dios, ven a mí, ven a mi corazón, aleluya, aleluya, aleluya Tú me haces falta, amado Dios, ven a mi corazón, aleluya, aleluya Tú me haces falta, amado Dios, ven a mi corazón, aleluya, aleluya, aleluya Espíritu Tango, lléname un rebelde por tu poder, lléname un rebelde por tu poder Más, más, más